El tema de hoy es una pregunta acerca de la protrusión discal porque cuando leen el reporte después de una resonancia magnética lo típico que diga es protrusión discal ¿Qué significa ese término? Simplemente es una descripción del radiólogo de una imagen de la resonancia no es un diagnóstico, que es algo que la gente confunde porque a veces viene y me dice, es que tengo protrusiones discales esa es una imagen de rayos X, es un signo pero no es un diagnóstico ¿Por qué? Porque la protrusión discal puede ser secundaria a una hernia disco puede ser secundaria a una ruptura discal puede ser secundaria a una degeneración discal y no necesariamente eso significa dolor por ejemplo, ahí vino Gabriel persona de 40 años con obesidad de grado 2 que acude con una neuritis intercostal es decir, a él le dolía un nervio en la región dorsolumbar pero su imagen de resonancia decía que traía dos protrusiones discales en L4 y en L5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!